La acuicultura cubana pone el énfasis fundamentalmente en los cultivos intensivos y en el mejoramiento genético de las especies, según el Semanario Económico de Cuba Opciones. Este artículo no concuerda con la realidad. La pregunta es, ¿y la aclaria? ¿Qué? El reportaje de Salvador Blanco con la colaboración de Hablemos Press Visión. Camina como una serpiente con muletas. En la punta de sus aletas, una especie de aguja que afinca en tierra. Un desastre ecológico. La aclaria. Alrededor de 242 especies de la fauna cubana peligran gracias a la desmedida propagación de la aclaria, el pez gato. Las aclarias, que fueron dos especies las que se introdujeron, se introdujeron en el año 99 y el año 2000. Su capacidad anatómica es casi perfecta. Puede respirar tanto en tierra como en agua. Su red de órganos sensoriales detecta las presas en ambos medios, convirtiéndose así en un depredador anfibio sin precedentes. Son especies que se han diseminado por casi todas las provincias del país de forma intencional, con vistas a su cría. Y en muchos lugares, pues ellas mismas se han trasladado, sea por sus medios, porque es un animal que tiene posibilidades de respirar aire directamente. Y entonces pues camina, entre comillas, por la parte seca. No necesita de agua para nadar y trasladarse. Su redonda boca es un mecanismo idóneo de succión. Esta boca está rodeada de pequeños dientes recurvados que impiden el escape de sus presas. Los claves que he pescado he encontrado peces más chiquitos, ¿me entiendes? Los todos más chiquitos ellos se lo comen. Lo que es la tilapia, todo, los arranatoros, todo, ha acabado con todo. Este animal es un peligro con mucha habilidad. Es una amenaza en todo terreno. Sobrevive, sin importar cuán hostil sea el medio. Según los guajiros, un tiempo atrás de la finca, dicen que la clara incluso sale a caminar para afuera. Se metan minutos hasta ahora que se acaba con los sembrados, según dicen eso, que camina como un majá. Todo donde hay y se ha criado clara dice que el pescado ha desaparecido, porque come cualquier tipo de pescado. No hace falta investigar. Con solo abrir el vientre de cualquier ejemplar, nos podemos percatar de su insaciable apetito. Roedores, aves acuáticas, animales de carapacho duro como el cangrejo. Salvador Blanco, Martín Noticias.